¡Hola a todos chavales! Bienvenidos a una partida de Fortnite Battle Royale Antes que nada, explicaros que no había subido vídeo Bueno, ya lo había explicado en el directo de ayer o anteayer, no sé Que, bueno, por cierto, esta noche hacemos otro Aquí a tope, que con la fibra este vídeo lo subo ahora Y esta noche hacemos otro Y se sube así el vídeo y se puede hacer directo súper bien Con 600 megas y metros Y bueno, que eso, que no había subido vídeo ni de hacer directo Porque entre que estaba en casa súper poco Y era quinto y eran fiestas, pues que Tampoco podía jugar mucho al Fortnite para practicar y hacer buenas partidas Porque el Fortnite sabéis que es difícil Y tenéis que practicar todos los días Y eso, que decidid pues no subir nada Y nada, pues ahora ya le daremos caña a tope, gente Y nada, pues que la partida de hoy Que nada, simplemente al final me muero, no la gano Estoy cerca, como siempre Pero bueno, nada, igual, la subo más que nada Por la precisión que tengo con el sniper Que ya lo veréis, que meto unos hechos que madre mía, que bonitos Y la verdad que están muy guapos Así que bueno, eso, si os gustan Un like podéis dejar ahí a tope para apoyar el canal Suscribiros en el botoncito rojo si no queréis perderos ningún vídeo más Y nada, gente, pues dentro partida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si os ha gustado el video, chavales, podéis dejaros puesto like, suscribiros abajo en el botoncito rojo. Recordad que esta noche directito aquí en YouTube, podéis venir a pasaros un rato y dejaros puesto like y apoyar el directo. Y nada, pues si os ha gustado, like, suscribiros y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós.